Bienvenidos a Autoclásica 2022 de la mano de AutoStream. Vamos a ver una super exposición para todos ustedes. Lo mejor de lo mejor de la Argentina. Cuando quiera me acompañan y arrancamos así. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Parra. Yo soy el encargado del Museo Fangio. Estamos en Autoclásica del año 2022. Bueno, este es el primer año en el que el Museo Fangio tiene un stand completo. Dedicado no solo a Fangio, sino al museo. Pero antes, en las ediciones anteriores, estuvimos presentes con unidades solamente prestándolas a distintos stands, a Mercedes-Benz, al Club Automóviles Sport o distintos a los de ETC, algunos. Y este es el primer año en que estamos participando de manera autónoma gracias a aportes de privados, a Garage Hub, a Droguería Patria y a todos los que hicieron posible poder estar en este museo. También, obviamente, a la organización. Que muy amablemente nos eligió un lugar muy espectacular. Y bueno, el clima está acompañando. La verdad que es increíble la cantidad de gente. Si bien tuvimos dos años de pandemia que imposibilitaron un poco las ediciones anteriores. Pero bueno, rompiendo todos los esquemas de las anteriores ediciones, el clima está ayudando a que esta sea nuevamente la autoclásica que estábamos acostumbrados. Para el stander hemos elegido todas las unidades originales que tenemos de Juan Manuel Fangio y algunas otras que apoyan un poco a lo que son la difusión del museo. Bueno, obviamente tenemos la vedette del museo, el Alfa Romeo 308 de Oscar Galvez. Tenemos, bueno, la Cupecita 39 con la que Fangio corriera a la Buenos Aires Caracas. Tenemos los autos que dan inicio a Fangio como piloto profesional. La Baquet B8, tenemos la Negrita, el Volpi que fueron los primeros monopostos. Después tenemos la Maserati 250 con la que Fangio obtuviese el último título del mundo. Gracias a un coleccionista privado, Alexis, muy amigo nuestro, un colaborador permanente. Tenemos una de las vedettes de autoclásica, el Blue Wonder o el camión con los que transportaban los flechas de plata. Y bueno, ya el conocido Torino de Nürburgring que en estos días se va a estar juntando con los hermanos que están en la carpa de Berta. Y bueno, tenemos también como para redondear un poco la historia de más que nada con el pueblo de nosotros, con Valcarce, la Cupecita que competicen Herberto Rodríguez, un piloto conocido vecino de Valcarce y aparte que fuese de Cacho Fangio quien la manejará después. Y es uno de los dos baufer Chevrolet que hiciera baufer en esa época, el otro era el de Piretti y este está en estado original, se encontró, se restauró muy muy a la época por el mismo constructor, por Alain Baudena cuando tenemos los talleres y bueno, está acá para que todos lo disfruten. Estamos siendo muy bien recibidos, la gente está apoyando mucho. Obviamente lo que trajimos es un imán para la gente, estamos en un lugar muy preferencial y de paso en el medio de todo lo que son los stands de Autoclásica y bueno, yo particularmente sorprendido y la verdad que relativamente orgulloso por ser parte de la organización de lo que es el stand, gracias a Garage Hub nuevamente a Droguería Patria y bueno, y a Autoclásica, espero que vengan todos a visitarnos y que disfruten todo lo que es Autoclásica y sobre todo difundir la imagen de nuestro jugador en el Fangio querido. Un saludo a los amigos de AutoStream, los esperamos en el museo para la próxima nota hacerla directamente en el museo, visitar el autódromo y bueno, gracias por la nota y nos veremos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!